A mi mamá Sí, a muchos ¿A quién? A Cuauhtémoc Branco, al Piojo A todos los de la América Al árbitro Los árbitros, porque siempre están en contra del Cruz Azul ¿Mande? Ay, yo obviamente sí ¡Al árbitro! Yo espero que chinga a su madre ¡Obvio! ¡Al muy Muñoz! ¿Por qué son unos chicos? Porque me caen gordos Claro, sí A toda la porra de León A la porra de la América A la porra de Chivas Sí, a Landon no nos va nada más No, yo no No, somos muy respetuosos No, 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 a nadie Disfruto, no, no, tampoco Un juego sano Pues nada, es como una expresión así de Ya se la mente Y como que sacas tu coraje que traes en el momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!